No se integra, se está trabajando en esos comités de sendero seguro. ¿Qué buscamos? Que la gente participe, ¿no? Tengo poca gente que integra la organización de sendero seguro, ¿no? Difícil convencer a la gente para que no se colabore en esos aspectos, ¿no? Ya ves que se busca limpieza de calle, limpieza de baldío, terrenos baldíos, iluminarias, cuantas cosas, ¿no? Necesitamos todo el informe de eso, pero necesitamos formar bien los comités. Estamos trabajando en eso, vamos despacio, pero a la larga vamos a lograr que la gente también colabore con eso de sendero seguro.